Hoy vamos a hablar de un proyecto que de alguna manera lo comentábamos el año pasado y tiene que ver con una revista literaria, esta revista se llama ESE y está con nosotros Antonio Galimani, uno de los editores, gracias por venir Antonio ¿Cómo te vas Juan? Y el primer productor de Crónica Z Después nos abandonó por irse a Barcelona a estudiar por ahí pero bueno, no lo pudimos retener, la oferta no fue lo suficientemente tentadora ¿Valió la pena irse? Valió la pena, pero bueno, volví ¿Qué anduviste haciendo por Barcelona? Estuve haciendo un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ¿Y esto cuánto ha servido para el desarrollo de este proyecto digital que arrancó hace un año y medio atrás? Está bien la pregunta, porque quizás siento que el proyecto de la revista viene antes que cierta madurez literaria que yo creo que adquirí o terminé de desarrollar durante el curso, durante el máster con lo cual me parece que sirve para ver con ojos aún más crítico la producción nuestra en la revista me parece que creo que influyó positivamente y creo que tiene que ver también con cierto viraje que ha tomado la revista y que va a tomar a partir de los próximos segundos ¿Cómo definirías ese? ¿Qué es? Ese es un proyecto que surge de una serie de expectativas que no necesariamente eran coincidentes en un principio somos tres editores Augusto Jaquier, que es también graduado de la Universidad pero de realización audiovisual y Gabriel Cirelli, que es el tercer editor y cuando en un punto coincidimos ellos coincidieron a través de mí, yo los conocía a ellos dos cada uno pensaba algo distinto pero los tres teníamos ganas de hacer algo en relación a la literatura y creímos que la revista era quizás el único ámbito que incluía los tres intereses y que los incluía, digamos, armoniosamente Recién hablabas acerca de nuevas miradas o nuevos virajes del proyecto ¿A qué te referís puntualmente? Bueno, la revista durante los primeros 11 números nosotros empezamos, estuvimos online a partir de mayo de 2010 con lo cual en mayo de este año cumplimos un año y fueron 12 meses, pero 11 números porque en diciembre nos tomamos vacaciones navideñas y durante esos primeros 11 números que fueron los de expansión del proyecto básicamente nos dedicamos a publicar ficción de autores rosarinos generalmente rosarinos o de la región menores de 35 años que fue una especie de criterio editorial que establecimos y nos sirvió, me parece, para tantear que estaba pasando en la ciudad como tomar la temperatura de la literatura de Rosario desde una posición que era absolutamente externa nosotros no veníamos de talleres literarios no veníamos de la facultad de letras o sea, nosotros éramos realmente outsiders respecto al ambiente literario que eso también les da cierta ventaja a la hora de observar no estar contaminado en el buen sentido exactamente y creo que sirvió sobre todo para lograr que los autores se acercaran sin ningún tipo de, me parece a mí de desconfianza o prejuicio creo que realmente comprendieron lo que es ese hoy que es un ámbito que busca expandirse pero simplemente ser un nexo entre autores y lectores entonces ese primer año fue, digamos, de expansión del proyecto y a partir de, concretamente, el mes anterior el mes pasado que salió nuestro decimosegundo número empezamos a plantear la necesidad de generar otro tipo de contenido en este caso concreto son tres números o cuatro estamos viendo qué posibilidades tenemos de literatura de géneros donde convocamos quizás a los autores que más nos interesaron o que creíamos que estaban realmente desarrollando una producción literaria que ameritaba intensificarse porque en definitiva el rol editorial de una revista es una revista literaria es justamente el mismo que puede llegar a tener una editorial en sí digamos, establecer filias, fobias y tratar de lograr conseguir un estándar de calidad tanto en la realización como en la edición nosotros creemos que puede haber muchos proyectos pero tratamos de que el nuestro sea un proyecto editorial serio y que claramente todo criterio editorial es discutible porque tiene que ver con un montón de posiciones sí, con un criterio, con una idea de dónde se paran dónde se han parado ustedes pero nosotros queríamos definir uno definirlo que eso muchas veces quizás no sucede no se hace, ¿no? que quedan como algunos pastiches ahí dando vuelta que el público no termina de reconocer o reconocerse hemos cometido ese primer año que te comentaba antes fue también el de cometer los errores sí, de aprendizaje, ¿no? uno piensa en algunos proyectos no literarios pero tal vez proyectos de comunicación a nivel latinoamericano y piensa inevitablemente en etiqueta negra de Perú bueno, de hecho hemos compartido alguna entrevista con Villano de Bachana aquí en Crónica Z ¿han decidido incorporar o piensan en algún momento darle mayor protagonismo a la no ficción? nosotros durante el primer número publicamos tres crónicas fue una especie de 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 casi que una especie de voluntad de de sacarnos el gusto, diría yo fueron los tres editores publicamos una crónica cada uno sobre viajes que habíamos hecho cada uno de nosotros y entrevistamos a Leila Guerriero quisimos con eso comenzar a abrir concretamente yo fui el que intentó sabés que es un tema que a mí me interesa particularmente el de la crónica periodística y fui el que traté de generar ese espacio digo, lo marco porque es un espacio ausente digo, no es un medio tradicional totalmente pero lo sigue siendo también en nuestra revista porque los tres las tres crónicas creo que son todavía están demasiado más pegadas a la ficción que a la no ficción parece que creo que en Rosario hace falta un medio todavía que empiece a explorar seriamente la crónica bien te agradecemos la presencia Antonio a aquellos que quieran ingresar es www.revista-delmedio s.com.ar no es fácil con letra quiere decir E S E exacto bien complejo si no, pero si googlea uno ingresa googleando que alguien me venga a decir que ingresa con el url digamos uno ingresa por google y por google llega fácil exacto exacto de hecho ya a nadie a nadie se le tiene que pasar un enlace digamos y también el usuario ahora está suficientemente está suficientemente formado como para buscar en la revista lo que quiere encontrar y no lo van a hacer porque lo vieron justamente acá exacto gracias por venir gracias a vos gracias a vos